Futuro y opinión son las principales líneas sobre las que planearán las segundas jornadas internacionales de normativa, pilotaje y aplicaciones de aeronaves no tripuladas, organizadas por la Universitat Politècnica de València y el Aeroclub de Castelló. Durante dos días, la universidad reúne a los expertos más importantes a nivel nacional y europeo en materia de drones para analizar un sector que avanza volando. Se hablará de normativa en un momento en el que un nuevo Real Decreto está en fase de consulta. Si con una normativa restrictiva teníamos 1.700 empresas, con una nueva normativa más amplia, que permite más operaciones, que va a permitir volar en entornos urbanos, vuelos nocturnos, mayor alcance, imaginémonos lo que puede ser el mundo de los drones. Establecer un marco legislativo unitario a nivel europeo facilitaría muchísimo el trabajo de las operadoras aeronáuticas. Por eso, estas jornadas reúnen a representantes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España y de Eurocontrol, el organismo europeo que se encarga de gestionar el espacio aéreo. En 1955 ya se hablaba de aeronaves no tripuladas en el Convenio de Chicago, pero es a principios de este siglo cuando se produce el boom. Es entonces cuando el uso deja de ser exclusivamente militar y se populariza con un gran avance tecnológico. Sus aplicaciones son multidisciplinares y afectan a todas las ingenierías y a la arquitectura y el fotoperiodismo. Además de cámaras de foto y vídeo, también pueden utilizar sensores microespectrales y térmicos que facilitan gran cantidad de trabajos. Ya se puede interactuar con ellos a través de sensores. Eso permite desde prevenir un incendio y medir la humedad de una plantación hasta el seguimiento de cualquier obra. Ahora tenemos un sistema de aeronaves no tripuladas que podemos manejar nosotros cuando queramos, como queramos, y la gestión del territorio va a ser más interactiva porque podemos interactuar con él a través de sensores, cosa que antes tenía que ser a través de satélites o adición tripulada. De hecho, el ambiente de desarrollar aplicaciones para controlarlos mediante diferentes periféricos, los drones ahora mismo están revolucionando prácticamente el mercado. Para cualquier construcción que se vaya a realizar necesitas saber cómo está el terreno de antes. Todo lo que hacías antes con una estación total, con un GPS diferencial, lo haces actualmente con un dron, porque te es muchísimo más sencillo. Y además puedes llevar eso, un control de obra que antes no tenías. A nivel internacional, solo se puede volar drones de 150 metros hacia abajo, porque alturas superiores están reservadas para los aviones. Pero la tendencia es que en el futuro los drones se incorporen al mismo nivel que la aviación tripulada. El encuentro, que reúne a 300 profesionales del sector, está organizado por el Diploma en Pilotaje de Sistemas de Aeronaves Tripulados por Control Remoto de la UPV, su Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño y la de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, junto con el Aeroclub de Castellón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!